Madre mía, a ver como coño explico yo todo esto y lo meto en un vídeo Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal MasterDominium Desde un pequeño vlog mañanero Que por eso estoy con mi café taco Con sonrisa y todo, tiene sonrisa de lunes Porque esta taza no entiende lo que es un lunes Por eso sonríe Bueno, el caso es que he estado dándole un poco de vueltas Como sabéis, llevaba ya un tiempecillo Que estaba pensando que es lo que hacer Con el contenido del canal En el sentido de que evidentemente es un canal Que tiene una biodiversidad demasiado curiosa En el sentido de que tengo gente que ha venido por Drakensan Gente que ha venido por RPG Maker, etc Porque son dos años en los que he tocado muchos palos Y ninguno en concreto Y eso hace que al final haya distintos nichos Pero en realidad no haya excesiva gente que realmente me sigue Porque le guste yo como tal Dicho así, soy sincero Me gusta decir las cosas Y si que es cierto que hay mucha gente que estáis ahí Mucha gente que me apoyáis Mucha gente que os gusta como comento y como hago las cosas Y os lo agradezco un huevo Pero si que es cierto que tengo mucha gente dentro del canal Que está allí simplemente porque le gusta Drakensan Y de hecho me lo han demostrado en los últimos tiempos Simplemente con el tema de los directos que he hecho Que en un momento dado Simplemente por el hecho de estar haciendo directos con Arcor Dios Pues han clavado ahí unos no me gusta Bastante a ricos Que al que me joden es a mí No a Arcor ¿Vale? Pero bueno, muchas gracias Os lo agradezco de verdad Con cariño y con amor desde mi pene El caso es que Bueno pues Con el tema de este he dicho Vamos a dividir cosas Vamos a llevarnos contenido Y he cogido y he decidido Que todo lo que es el tema de RPG Maker Me lo voy a llevar a Twitch ¿Vale? ¿Por qué? Diréis Coño es que Twitch es que tal Twitch es una plataforma como cualquier otra No hay problema ninguno De verdad O sea La gente tiene un estigma con Twitch De tres partes de cojones No hay que pagar para ver los directos de Twitch No hay que hacer absolutamente nada O sea de verdad Tú te descargas una aplicación que es putamente gratuita Tanto en el PC como en el móvil Donde te apetezca Yo anoche por ejemplo estuve viendo un directo Hasta que me quede sopa No puedo decir otra cosa Que estuve Estuve viendo Y no hay problema ninguno ¿Vale? O sea De hecho luego después Cuando quiere volver a ver los vídeos Está en mi mano El hecho de poner Para que Los vídeos en un momento dado Tengas que estar registrado O no tengas que estar registrado Bueno Registrado Que tengas que ser suscriptor básicamente Pero no va a ser el caso Así que no os preocupéis ¿Vale? Que nadie sufra De hecho Todo lo que son los directos que voy a hacer en Twitch Los voy a resubir a YouTube Así que no os agoyéis ¿Vale? El rollo Evidentemente Lo que es el contenido de RPG Maker Resubido Lo voy a subir dentro del canal de Daeminion ¿Vale? Porque me parece que es donde debería estar Puesto que es el canal principal Y puesto que El canal Evidentemente Estaba hecho Para hacer ese videojuego ¿Vale? Por lo tanto Debería de ir ahí ese contenido Y luego después Tenemos el contenido de videojuegos ¿Vale? El contenido de videojuegos Es tan amplio Y variado Y tan jodidamente extenso Que He estado viendo Que es lo que hacer con él Me distrae Visualmente Dentro de lo que es el canal principal Ese tipo de contenido ¿Vale? En el sentido de que Si yo lo que quiero Es un canal Que vaya orientado A lo que es el tema De desarrollo Al tema de diseño Al tema de programación Etcétera, etcétera No tiene mucho sentido Tener ahí De pronto Una serie De juegos Que no pegan mucho ¿Vale? Y soy consciente de ello Y fue una cagada Por mi parte En su día ¿Vale? Pero como Yo iba tocando palos Porque no tenía ni puta idea De como funcionaba YouTube Normalmente la gente Lo que hace Es que se hace un primer canal Y lo destroza Y luego después Se hace otro canal Hay gente que pega el pelotazo Con el primero Pero no suele ser lo habitual Las pruebas las sueles hacer En un canal secundario Y luego después Cuando consigues Entre comillas Pegar el pelotazo Pasas a otro canal Como yo no pego el pelotazo Pues sigo con mi canal Y está todo Ahí ¿Vale? Hay contenido de todo tipo Entonces he cogido Y he dicho Bueno, vamos a ver Vamos a pasarnos juegos Juegos antiguos Que a la gente le da Igual dentro de YouTube Porque parece ser Que ese contenido Pues no mola Y he dicho Me voy a Twitch Y me paso allí Juegos completos Integros El Assassin's Creed El Prince of Persia Los Need for Speed Porque también me apetece Tocarlos Yo que sé Me apetece correr un poco Y reventar un coche Yo que sé Tonterías que tengo Por el cuerpo Incluso en un momento dado A lo mejor instalamos El Carmageddon Y lo vemos El Carmageddon 1 y 2 A ver que tal iban O sea Va a ser contenido De juegos antiguos Que eso Lo voy a estar jugando En Twitch Pero al mismo tiempo Ese contenido Lo voy a resubir Pero eso va a ir a parar A la habitación del friki ¿Vale? Si no os acordáis De ese canal O no lo conocéis Buscadlo Hay uno Uno que pone En la habitación del friki Que hay un bicho verde Con un careto ¿Vale? Con una lengua así Que sale Un dibujo que hice hace mucho tiempo Y es mi canal secundario Que es el canal En el que estuve subiendo Algunas cosas De hecho Allí está subida Creo la serie El Dungeon Keeper Integrado Así que bueno Sabéis que tenéis ahí Ese canal secundario Por si queréis visitarlo Etcétera Y si os queréis suscribir Pues perfecto ¿Vale? Porque así me ayudaría A llegar a los mil suscriptores Y a lo mejor En algún momento dado Puedo monetizar también Ese canal Luego después Drakensan como tal ¿Vale? Como todo lo que es el contenido Principal dentro de Dominion Tiene que ver con los MMORPG Y con los RPG en general Ese contenido Si que creo que se debería Quedar dentro De lo que es el canal principal ¿Vale? Así que Lo compaginaré Junto con el RPG Maker Hasta cierto punto ¿Por qué hasta cierto punto? Porque Por ejemplo Directos No voy a hacer directos De normal ¿Vale? Porque lo considero ahora mismo Un poco perdida de tiempo Puedo jugar de normal Pero no hace falta Que haga un directo Es decir Si me quiero meter A hacer una CUS O me quiero meter A hacer X Que no tiene ningún valor En el sentido de directo Porque me apetezca Ir con mis colegas Etcétera Etcétera ¿Vale? Pues eso Lo voy a estar haciendo Por mi cuenta Y no lo voy a subir Y luego después Lo que vamos a tener Va a ser De alguna forma Las series En las que Vayamos subiendo Esos personajes secundarios Que al final No los estamos tocando Que son el arquero Y la enana Si veo que esos vídeos No funcionan Por lo que sea Estigré ese contenido Y punto Y no tendrá más vuelta atrás ¿Vale? O sea No tiene más historia Porque es que al final Acabamos guarreando Y digo Voy a subir a la enana Y entonces en ese momento Resulta que hay gente Que no ve el vídeo Etcétera Que requiere muchas horas ¿Vale? Y al requerir tantas horas Si yo le meto horas Al juego Y no las veo Que sean de alguna forma Productivas O sea Porque resulta Que me haya metido A hacer X cosas Pues al final Digo Mira Estoy haciendo El gilipollas ¿Por qué subir un personaje Es tan sencillo Como irte ahora mismo A hacer círculo de magos Y subirlo Y punto Y ya está Y no necesito Estar grabando Ni estar haciendo Ninguna historia Entonces Si ese contenido Que yo estoy subiendo Poco a poco No llama la atención Pues no tiene sentido Que lo estés subiendo Voy a darle una segunda oportunidad Voy a intentarlo Hacer de una forma ordenada Y la idea sería Que tuviéramos Vídeo del mago Vídeo de la mecánica de vapor Vídeo del arquero ¿Vale? Y luego después ya Cuando salga la expansión Pues nos centraremos Un poquito más en el mago Por aquello de Ser el personaje que tengo Con el nivel más alto Así que es un poco En cuanto a lo que es El contenido principal del canal Y diréis ¿Vale? ¿Y dónde queda Dentro de todo ese contenido Lo que son Los juegos De los free to play Estas que íbamos probando Steam Etcétera, etcétera Vale Todo ese tipo de contenido Lo que vamos a hacer Va a ser De alguna forma Cuando me encuentro Un juego que realmente me guste Me lo pasaré Me lo pasaré íntegro ¿Vale? Y me lo pasaré Dentro de Twitch ¿Vale? Y ese contenido Lo resubiré A la habitación del friki O al canal principal Al de The Minion En función De si está relacionado O no Con los contenidos Que nos interesa ¿Vale? Habrá incluso A lo mejor Algún juego de plataformas O alguna cosa Que sí que la suba Dentro de The Minion Y diréis Tío ¿Estás segmentando todo mucho? Sí Es posible ¿Vale? Pero es que necesito De alguna forma Aclarar Lo que son los contenidos Que tengo ¿Vale? Porque hago muchas cosas Toco muchos palos Me ha pasado de siempre En la vida Y al final No centro a nadie ¿Vale? Entonces yo necesito De alguna forma Centrarme visualmente Cuando llego a mi ordenador Y digo Vale Esto va aquí Esto va aquí Esto va aquí Soy un poco cuadriculado Tengo hasta cierto punto Algo de TOC Para algunas cosas Para otras Me da igual Como por ejemplo Las chaquetas Esas que tengo Aquí atrás Pero eso Un poquito Para informaros De cómo voy a intentar Reorganizarlo Y de esta forma También me ahorro Las preguntas absurdas De cuando resulta Porque A ver Yo confío en que vosotros Sois gente de bien Soy gente que en un momento dado Tenéis un nivel de escolarización Aunque sea básica ¿Vale? Y sabéis leer ¿Vale? Entonces Me extraña mucho Cuando de pronto Estoy haciendo un vídeo En el que además Se está viendo Que estoy dibujando Y me preguntáis ¿Vais a jugar RPG Maker? ¿Por qué? O sea Me raya mucho ¿Vale? Entonces prefiero Coger y directamente Llevarme cada contenido A cada sitio Y así no hay duda De ningún tipo Sobre qué es lo que estoy haciendo En cada sitio Aquí dibujo Aquí juego Aquí juego Esto en concreto Ya está Y si podéis mirar el título ¿Vale? Sé que no hago miniaturas Pero bueno También tengo que ponerme Y dibujar algo Porque hay que cambiar Las puntas carátulas Como lo dijo el otro Le doy a Cedrox Creo que fue Cedrox No sé quién fue El caso es que alguien Me dijo que cambiara Ya de una puta vez La carátula Y tiene razón Así que Hay que hacer cosas No vemos Y como dato adicional Si ha llegado Esta parte del vídeo Ya sabes Si quieres Puedes suscribirte al canal Puedes coger y seguirme En Twitter Y ante todo Pues ya sabes Si lo haces Pues no habrá que matar Gatitos en el mundo No sé si no Tres No sé si no Si no Y no Llega Y Tres